Abo estar aquí en este lugar Sí Bueno, vamos ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! ¡Eso ahí! Muy bien, muy bien Espacio, espacio Acá, acá Acá Los narcos armados tomaron el colegio electoral Y naturalmente la ciudadanía tiene miedo Entonces, volvemos a denunciar y exigimos la presencia de fuerzas de seguridad Esa es la circunstancia que estamos viviendo y es lamentable Vamos a seguir denunciando y vamos a ver La manifestación, si me permita, creo ¡Pone el micrófono! ¡Pone el micrófono! ¡Poné el micrófono! ¡Pone el micrófono! ¡Poné el micrófono! ¡Presidente, se siente! ¡Santidad al palacio! ¡Por favor, presidente! ¡Santidad al palacio! Presidente, presidente El día cívico, ¿qué le representa? Presidente ¡Para acá, por favor! ¡Para acá, para acá! Bajala acá, blanco. Presidente, ¿qué representa este día cívico para ustedes? Una esperanza de un Paraguay mejor. ¡Santi, acá! Nosotros tenemos una relación comercial con China que es probablemente la más profunda con todos los países en nuestro principal mercado, pero también tenemos una relación diplomática con Taiwán, una relación histórica de más de 60 años que está basada sobre principios y valores democráticos que nosotros creemos que son fundamentales para una sociedad como la paraguaya que aún está transitando en una democracia joven. ¡Santi, aquí!